Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Buenas noches, Noctámbulos. Se completa el ritual de iniciación. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Desde los abismos de la antigua blasfemia de Hugh B. Cave. Segunda y última parte. Peter pensó un poco en el asunto, aunque nada lo convenció de cambiar de opinión. Había invertido demasiado y qué daño podría ocasionar. Metelus parecía haber sobrevivido sin dificultad. ¿Y qué le preocupaba de repente? Estaba oscuro en la cabaña y aunque no hacía tanto calor como en el campo de abajo, el lugar seguía siendo bastante sofocante. Así que hizo lo que solía hacer en esos días. Sin realmente decidirlo, se durmió. Soñó. En su sueño, Metelus regresó antes de lo que había dicho. Tenía una sensación de gran urgencia. Dijo que se las había arreglado para recordar algo. Pero cuando más le suplicaba a Peter que se levantara y dejara el recinto con él, más profundamente parecía hundirse Peter en el sueño. Fue un sueño extraño y Peter comenzó a olvidarlo tan pronto como sintió. Que unas manos lo sacudían para despertarlo. Eran manos negras. Pensó en Metelus al principio, pero no. El sacerdote le había enviado a los dos escoltas silenciosos, como había prometido. Peter se alegró de unirse a ellos y se sorprendió, una vez que se abrió la puerta, al ver que ya estaba anocheciendo. No había rastro de Metelus. Probablemente estaba de camino al área del ritual, donde la multitud comenzaba a reunirse. También Metelus recordó, debía someterse a una iniciación esta noche. Rostros sonrientes saludaron al forastero. La multitud se separó como una cortina para dejarle penetrar hasta el centro, donde el anciano sacerdote, con sus mejores galas ceremoniales, estaba de pie sosteniendo una taza de cerámica. Ya estaba cantando. No sonaba a criollo. El postulante se encontró con la mirada del anciano, sonriente y esperaba, reverente. Pero no pudo evitar echar un vistazo aquí y allá, para comprobar la presencia de Metelus. Aún así no apareció. Peter se sintió incómodo por el extraño idioma, lleno de guturales y gruñitos, pero también con acentos que se retorcían en la lengua y sonaban líquidos, casi melodiosos, y sin embargo, de alguna manera bestiales. Quedó claro cuando el sacerdote se acercaba a un crescendo que estaba recitando las condiciones de un juramento, el juramento de Dambalá. Peter sabía que pronto tendría que aceptar lo que fuera que le pidieran. Si tan solo Metelus estuviera aquí, para ayudarlo a darle sentido a todo. Pero claro, pensó con pesar. Él era antropólogo. Debería poder resolverlo. Ahora no había nada más que seguir con el drama. Cuando el sacerdote se detuvo, mirando expectante a Peter, éste asintió y se inclinó, esperando que eso fuera suficiente. Debe haberlo hecho, porque el anciano dijo algo más ininteligible para su congregación, y estallaron en aplausos y gritos de alegría. Las mujeres y los niños se acercaron para colocar coronas de flores alrededor de su cuello y una corona de laurel sobre su sudorosa frente. Varios sumergieron los dedos en la copa que sostenía el anciano sacerdote, y luego hicieron cruces en el rostro y la frente de Peter, con la sustancia roja que contenía la copa. Después de que todos tuvieron su oportunidad, el anciano le ofreció la taza a Peter y le invitó, esta vez en criollo claro, a tomar un trago. Peter ya sabía que debía ser sangre de sacrificio, pero él no era de los que se sorprendían o disgustaban con las costumbres paganas. Como antropólogo, de campo nunca podría permitirse semejantes escrúpulos. Así que tomó la taza y bebió de la bebida salada. Siguieron más vitores. Supuso que había prestado con éxito el primer juramento de Dambalá. Ahora solo necesitaba esperar para descubrir a qué secretos le dio derecho la iniciación. Era una constante intercultural. Los iniciados en cualquier culto recibían un catecismo sobre las verdades internas. Aunque es posible que otros secretos aún más profundos permanezcan en esperar de nuevos grados de iniciación. Grados que él esperaba que no le tomara mucho tiempo alcanzar. Todo era cuestión de investigación y de hacer amistad con estas personas. Y eso no debería ser demasiado difícil. Como todos los haitianos que había conocido eran claramente bondadosos y amistosos. Los tambores empezaron a vibrar y sus pulsos aceleraron involuntariamente el ritmo. El sacerdote señaló una de las cabañas y Peter se dio cuenta de que el ritual no había terminado después de todo. Miró a su iniciador luego en la dirección que había señalado. Encogiéndose de hombros decidió que estaba listo y se dirigió a la cabaña. Ahora notó de que los tambores se movían en círculo alrededor de la pequeña estructura. Mientras el chamán caminaba a su lado Peter se atrevió a susurrarle. Abuelo, me haces un gran honor pero ¿dónde está mi amigo? No iba a recibir él también esta bendición. El anciano sonrió y movió la cabeza con entusiasmo. Así es y así lo hizo. Hace menos de una hora. Lo verás muy pronto. Y ahora, hijo mío aprenderás los secretos de la vida y la muerte. Primero la vida. El segundo juramento de Dambalá. Dicho esto abrió la endeble puerta. Peter entró y miró a su alrededor. Había espacio para una almohadilla en el suelo y no estaba desocupada. Su carne negra reluciente a la luz de bancos de velas. La encarnación misma de la vitalidad femenina haitiana se extendía de manera tentadora. Sus pulsos martillaron. Sus hormonas subieron. Los tambores afuera pensaban por él. Aunque pensar tenía poco que ver con una situación como esta. Ella estaba desnuda y en un momento él también lo estaba. Mientras copulaban, tan impaciente como ella, pudo verla bien y vio dos cosas con un grito ahogado. La reconoció como la mujer en cuya cabaña habían dejado el coche de Metelus. Y sus ojos estaban completamente vacíos, perdidos en un éxtasis que era al menos tan espiritual como sexual. Probablemente más. Peter comprendió que estaba en medio de un trance de posesión, sin duda creyendo que estaba habitada por el espíritu del amor, Erzuli. Nunca se había imaginado hacer el amor con una mujer en tal estado. Cuando se unió a ella, descubrió que era como un volcán, un Mustang que se retorcía. Era todo lo que podía hacer para aguantar, para ganar apoyo y conducir el mismo a casa una y otra vez, hasta que llegara la descarga explosiva. Fue glorioso. Él se quedó sin aliento, se dio la vuelta, sintió que sus miembros flexibles se estremecían, temblaban y se relajaban gradualmente. Aún así, ella no dijo nada y en el silencio posterior, Peter pudo detectar los tonos bajos de un canto antifonal. A un lado de la cabaña, pudo distinguir voces masculinas, repetían una invocación, Nigurat. Entonces las voces femeninas respondieron, Yik. Se preguntó qué significaba específicamente, sabía lo que significaba en general, acababa de participar en un rito sagrado, más antiguo que Val y Asera, el Hieros Gamos, o matrimonio sagrado entre Dios y Diosa, entre el cielo y la tierra. Se suponía que era una garantía mágica de fertilidad para los campos. Mientras esto pasaba por su mente, se dio cuenta por primera vez que había expuesto su carne medio teñida, pero la mujer no lo había notado. Apenas había logrado cambiarse la ropa cuando el anciano sacerdote abrió la puerta, exponiendo a las caras risueñas y ansiosas de tantos cultistas como pudieron ver el interior. el anciano le hizo señas para que saliera, mientras un par de mujeres mayores pasaban corriendo junto a él para ver a la mujer que comenzaba a despertar de su trance. Seguía tambaleándose por el éxtasis y el cansancio, pero evidentemente no iba a haber descanso. Manos ansiosas lo condujeron a una choza más pequeña, esta con humo saliendo de las esquinas de las puertas. Observó vagamente que sin duda era una cabaña de sudor, parte del patrón universal de los ritos de iniciación. Podrías encontrarlas en culturas pre-alfabetizadas, amerindios, siberianos, melanesios, habitantes de la selva amazónica. En la mente pre-consciente de Peter descansaba el conocimiento de que la choza de humo simboliza el útero del segundo nacimiento. El nacimiento a un plano superior sería una prueba diseñada a través de la falta de oxígeno y la privación sensorial para producir visiones, generalmente visiones que reflejan las máscaras Totem tradicionales de la tribu. ¿Qué vería si es que veía algo? Me dio tropezando, en parte debido a los empujones de su escolta, en parte por su aturdimiento residual. Peter cayó al suelo dentro de la cabaña iluminada por el fuego. El suelo era llano pero no duro. La luz parpadeó con su fuente. Sintió una gran necesidad de entregarse a dormir. ¿Cuánto había dormido tanto? No podía recordar. Se fue a la deriva. Supuso que estaba dormido de nuevo, porque ahora parecía ver una fila de figuras agachadas y sentadas frente a él. Una fila demasiado larga para el pequeño espacio. Pensó que debería conocerlas. Seguramente había algo familiar en ellas y luego recordó que había marcado sus rostros la noche anterior, en esa ceremonia que había olvidado en gran medida. Quizá recordaría más ahora que estaban aquí de nuevo los Bokors, los Hugans, los hechiceros tatuados y marcados del culto. La luz del fuego hacía cosas extrañas en sus contornos, eso era seguro, pero a Peter le parecía que eran sus sombras las más extrañas de todas. No parecían corresponder ni remotamente con los cuerpos que los proyectaban. El hombre del medio, con los pendientes de aro y las peores cicatrices en el cuello, la sombra que se cernía sobre él le recordaba vagamente a los contornos del gran Tulu. Las tenazas unidas a cuellos y apéndices ondulados. Los demás eran todos diferentes, pero igualmente inadecuados. Sí, los primigenios, estaba empezando a recordar. El portavoz del grupo abrió los ojos y Peter no vio iris ni pupila, solo una extensión vacía de un verde brillante, como cuando un rayo de sol penetra en el agua del mar por encima de un buceador. La figura empezó a hablar. parecía como si hubiera estado hablando durante algún tiempo, como si alguien hubiera encendido una radio en medio de un discurso, pero el contenido definitivamente estaba dirigido a él. «Sabemos que es conocimiento lo que buscas. Los verdaderos buscadores vienen a nosotros tarde o temprano, como tú has venido. Aquí aprenden el camino superior, el camino hacia el pasado. Pero usted es especial, señor joven. Los primigenios te han enviado a nosotros como un propósito. Puedes ayudarnos a recuperar el pasado». Peter sintió que debería estar sentado en una postura de respeto o veneración hacia estos viejos santos, estos ancianos de la comunidad, pero estaba completamente vacío, apenas capaz de captar lo que se decía. Se quedó allí tendido como una muñeca flácida, esperando que no se ofendieran. «Sabemos que quieres conocer nuestros secretos para poder ganar fama llevándolos al mundo exterior. Eso no puedes hacer, pero ganarás tu fama, escribirás tu libro, te diremos lo que puedes decir, otros incluso podrán verificar lo que dices, y cuando tengas tu fama, la tendremos, y luego te enviaremos algo más que puedas contar de tu mundo. Es un mundo que ama las drogas, sustancias». Una oleada de risa siguió a esto. «En ese día, tal vez dentro de dos o tres años, cuando seas el famoso profesor, les dirás que has descubierto algo grandioso entre nosotros. Les dirás que los viejos médicos brujos de la isla no son tan estúpidos, que tienen secretos químicos de las selvas tropicales, polvos que pueden levantar el ánimo, que pueden extender la virilidad, que encogerán la grasa del hombre blanco, y lo hará, y hará otras cosas que sus pruebas no mostrarán, y de esta manera tu hijo mío abrirá sus corazones para amar el pasado de los primigenios. Y en ese día ustedes los hombres blancos cantarán como cantamos, «No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir». No los vio irse, tal vez se había desmayado, perdido el conocimiento incluso dentro del sueño, pero al fin volvió a despertar, seguro para entonces de que lo habían drogado en secreto, incluso antes de que lo llevaran a la cabaña del sudor. Ahora los vapores le hacían toser, eso es todo, se había despertado tosiendo. Había algo en el humo que estaba jugando con sus fosas nasales, que también lo mantenía confundido, pero eso por supuesto era parte del régimen, no le preocupó demasiado, pero se le pasó por la cabeza preguntarse por Metelus, estaba en otra parte del campamento pasando por algo similar, y luego ahí estaba, Peter se estremeció de sorpresa, Peter cometió un gran error al traerte aquí, la imagen de su amigo flotaba cerca, el hombre debía estar arrodillado para mirar el rostro empapado de Peter, Peter sonrió y extendió la mano para tocar el hombro del otro y tranquilizarlo, pero no pudo alcanzarlo, no, no, Metelus, todo va bien, mejor de lo que podría haberlo hecho, dime, es una gran cicatriz la que tienes allí, ¿cómo? El rostro negro, curiosamente oscuro y gris en el interior lleno de humo de la cabaña, esperó que Peter se recompusiera, aclarara sus pensamientos, escuché que pasaste tu rito de iniciación o prueba o dame un minuto, Simón a mí, hice el tercer juramento de Dambalá, con él uno se entrega completamente a los primigenios, bueno, te puedo decir amigo, el segundo juramento no es malo, nunca tuve un, ¿qué pasa con el primer juramento amigo mío? ¿probaste la bebida, la taza salada? Sí, era sangre, lo sé, sabía lo que sería, es muy común, probablemente una de las cabras, claro que fue una cabra llamada Metelus, dijo el hombre negro, cerrando la boca en este rostro y abriendo los nuevos labios de su garganta en una horrible sonrisa, no es una mera cicatriz, ahora tienes mi sangre en ti, es por eso que puedo acudir a ti de esta manera, mientras tu mente se ha abierto a las influencias, me queda poco tiempo, te queda poco tiempo, Peter se estaba sacudiendo para despertar, encogiéndose de hombros y sentándose, sus ojos muy abiertos miraron el rostro de su amigo muerto, y cuando mayor se volvía su sobria claridad, más de nuez se volvían los rasgos de Metelus, no Metelus, yo, las palabras llegaron como un susurro sin fuente, no te atrevas a irte y desobedecer a los primigenios, no lo permitirán, no los desafíes abiertamente, pero no le sirvas, y no hubo más, Peter estaba ahora definitivamente despierto, su cabeza latía sin el beneficio de los tambores, el humo estaba casi disperso, lo que supuso probablemente, fue lo que le permitió aclararse la cabeza, se acostó por un segundo, descubrió que esto solo empeoraba su dolor de cabeza, así que rodó para arrodillarse y ponerse de pie, pero mientras rodaba se encontró con una forma supina y retrocedió, al principio sus recuerdos se confundieron, imaginó que era la mujer de unas horas antes, pero no fue así, saltó hacia atrás alejándose del cadáver de Metelus, macheteado, no había sido solo su garganta, eso debe haber sido solo el comienzo, no se había visto así en el sueño del que Peter acababa de despertar, pero ya no podía empezar a adivinar, en este lugar, que era un sueño y que era la realidad, o incluso cuál se suponía que era la diferencia, al parecer cualquier cosa era igualmente real, abrió de golpe la frágil puerta y salió tambaleándose, un semicírculo de los ancianos del culto, un par de sus hombres musculosos y algunos niños pequeños lo esperaban, su dramática aparición tomó por sorpresa a algunos, despertó a otros, los pequeños se dispersaron, su interés por el extraño había terminado por el momento, los otros levantándose para recibirlo aparecieron acercarse demasiado, con el pecho levantado como para señalar una amenaza formando un cordón a su alrededor una forma extraña de tratar a un invitado y a un nuevo hermano en la fe pero debían tener una idea bastante clara de lo que le pasaba por la cabeza no debe sopesar sus antiguas lealdades con las nuevas en poco tiempo sellaría el pasado y se identificaría plenamente con el culto eso sería más fácil por supuesto aislado de sus colegas profesionales y familiares en casa respondió a sus amables preguntas sobre su bienestar con respuestas igualmente vacías sabía que estaba destinado a ver el cadáver de Metelus de alguna manera debía ser parte de la experiencia ritual los secretos de la vida y la muerte sin duda también representaba una advertencia de que lo mismo podía sucederle a él Peter pensó mejor en expresar su dolor y rabia por el asesinato ritual de su amigo sólo podría aumentar sus sospechas por el momento era mejor dejarles pensar como sin duda lo hicieron que como hombre blanco si lo sabía muy bien ustedes los hombres blancos consideraba Metelus simplemente como un asalariado prescindible yo vi grandes cosas escuché grandes palabras palabras del destino los hombres mayores sonrieron y se miraron sabía que había estado esperando escuchar algo como esto durante la larga tarde Peter escuchó y tomó extensas notas taquigráficas mientras el mayor de los ancianos del culto cumplía la promesa que se le había hecho que la iniciación debía llevar el privilegio de la revelación escuchó la tradición del culto había muy poco sobre la historia del grupo la vida cambiaba muy poco en su diminuto mundo de un año a otro incluso de un siglo a otro con la excepción de la ruptura de la esclavitud pero la fe pudo continuar y continuó con sólo la falta temporal de sacrificios en los barrios de esclavos y de vez en cuando habían podido llegar a los pantanos algunas noches con mucho la mayor parte de su tradición se refería a los primigenios viejos dioses como él ya sabía sentí una fascinación mórbida por los cuentos y teogonías extrañas que no se habían encontrado en su amplio estudio del folclore y la mitología era un tesoro escondido y una auténtica tradición antigua había mucho más aquí de lo que había soñado cuando por primera vez se atrevió a esperar que pudiera existir en el remoto Haití un tesoro sin explotar se le permitiría comunicarse con el mundo exterior en forma de monografías académicas era un sacrificio del secreto tradicional sin duda pero incluso eso era necesario para que el pasado de los primigenios volviera de nuevo todos los hombres deben conocer a sus maestros para que puedan darles la debida bienvenida cuando llegue el gran día Peter comprendió que había arcanos aún mayores a los que sus dos grados de iniciación aún no le daban derecho y sobre esto no se atrevió a preguntar ni era probable que los ancianos permitieran que se extendieran al extranjero Peter tampoco estaba especialmente ansioso por avanzar más en el camino del discipulado del culto dado lo que sabía que le había sucedido al pobre Metelus en el clímax de su iniciación seguía pensando en estas últimas palabras que la sombra de su amigo había pronunciado en la visión del sueño le había dejado un dilema un acertijo no se atrevió a dar ninguna señal de resistirse o de renunciar a su papel en su loca conspiración pero tampoco podía permitirse el lujo de convertirse en su cómplice en realidad su títere esperó como si buscar una señal que sabía que nunca llegaría una señal de un hombre muerto el catecismo se prolongó durante días y luego semanas apenas podía imaginarse que hubiera tanto en la religión debía ser muy antiguo para que la leyenda se haya vuelto tan compleja tan exuberante tan barroca no había forma de saber cuántos años tenía la creencia su propia tradición decía que se remontaba por supuesto a los primigenios mismos y que habían llegado a este planeta desde otro lugar pero aquí la historia se había convertido en mitología la verdadera historia nunca se conocería Peter descubrió que estaba empezando a pensar de nuevo como un antropólogo se encontró mientras miraba sus notas a la luz del fuego cada noche reflexionando sobre posibles metodologías para dar sentido a los símbolos y mitos aparentemente confusos sintió que incluso Levi Strauss se vería burlado por estos viejos traficantes de mitos si lograba salir de allí vivo e ileso tenía más que suficiente para una monografía no una serie de hechas que harían que los famosos estudios de Victor Turner sobre los Nementu parecieran la descripción de un niño de una fiesta de cumpleaños pero un manto oscuro se cerneó sobre él ahora se dio cuenta de que había pocas posibilidades de que obstaculizaran su regreso al mundo exterior una vez lo había llamado el mundo real pero quien sabía que era eso de hecho su papel en su plan dependía de eso pero en cuantas atrocidades más debía estar implicado antes de irse de regreso a casa podría quitarse esa parte de la cabeza relativismo cultural y todo quien era él un occidental para juzgar sus antiguas costumbres etc pero esa noche había un ritual en el que se invocaría a los primigenios y los creyentes recibirían el anticipo que esperaban del éxtasis del pasado de estos seres un pasado que ahora parecía más cerca que nunca de regresar gracias a su nuevo hermano sabía que no podía soportar ver a más desgraciados escogidos entre la multitud para morir en un sangriento holocausto como parte del ritual si ahora recordaba demasiado bien lo que había sucedido esa primera noche tenía un asiento de honor junto a las filas de chamanes y bocors dentro del círculo detrás de él se reunieron varios niños a quienes odiaba contemplar viendo lo que temía que vieran aunque sabía que a estas alturas debían estar endurecidos Peter era uno de los favoritos de los niños especialmente porque su piel libre de tinte había comenzado a aclararse hasta acercarse casi a su tono original esto fascinó a los niños que lo seguían como patitos llegó el momento y pronto como temía uno de los sacerdotes comenzó a entonar las invocaciones familiares estaba interesado en notar que aunque ya no tenían que ser juiciosos en presencia de forasteros la multitud persistió en la fórmula antigua invocando los nombres de las deidades que enmascaraban a las terribles entidades a las que realmente servían sabía que las tradiciones perduran incluso sin su fundamento original entonces aquí vinieron los nombres como antes el entusiasmo de la multitud fue reprimido y creciendo pero de repente algo lo sorprendió algo estaba sucediendo en la parte trasera del círculo Peter estiró el cuello tratando de ver por encima de los hombros de los ancianos en un momento se dio cuenta de que lo mismo fuera lo que fuera estaba sucediendo en todo el perímetro exterior instintivamente se volvió hacia su joven séquito se reunió detrás de él y les dijo con severidad en su criollo más claro que salieran fueran a sus casas incluso fuera del pueblo ahora la conmoción estaba creciendo pudo oír numerosos impactos físicos cuerpos cayendo multitudes chocando en la batalla estaba comenzando un motín algunos ya estaban intoxicados comenzaron los gritos y no solo gritos de alarma o de dolor hubo chillidos de terror sagrado que rasgaron la humedad alcodonosa de la noche selvática Peter estaba de pie moviéndose sin rumbo fijo sin saber qué hacer si era una pelea de qué lado debería estar cómo podía una compañía de hombres acercarse al recinto sin ser detectada comenzó a resbalar sobre la sangre en el suelo apisonado luego a tropezar con los cuerpos una cosecha sangrienta avanzaba a una velocidad asombrosa supuso que él también caería momentáneamente bajo la guadaña las linternas se balancearon salvajemente y se apagaron las antorchas se movieron y algunas se apagaron algunas se balancearon como armas pero de manera ineficaz de repente en medio del tumulto Peter estaba seguro de que sus ojos empapados de sudor vislumbraron el rostro imposible de Metelus con su líbido corte abierto pero la grave herida no hizo nada para impedir su destreza con el machete azotaba sin la fatiga de los vivos muerto él mismo se había convertido en la parca pero no luchó solo como una pandilla de trabajadores cortando la vegetación de la jungla para despejar el campo había toda una cuadrilla de formas empuñando cuchillos garrotes machetes todos en silencio ninguno de sus rostros era visible dada la mala iluminación pero el más cercano parecía lucir incongruentemente un sombrero de copa y gafas de sol sobre una forma de macrata los bocor y sacerdotes del culto tomados por sorpresa comenzaron a unirse no tenían armas terrenales pero Peter podía ver sus manos y brazos agitándose como si llevaran garrotes y espadas mortales sabía que debían estar conjurando parecía una pantomina supersticiosa pero Peter se dio cuenta de que algo estaba sucediendo debido a lo que escuchó o creyó escuchar parecía captar los ecos de las explosiones sin las explosiones en sí réplicas de erupciones invisibles algo que no podía ver estaba ocurriendo pero fuese lo que fuese tuvo poco efecto sobre los invasores uno dos parecieron desaparecer tal vez por su propia voluntad ahora que la masacre estaba cerca de su fin en la furia punzante de la venganza de Metelus con la ayuda de sus misteriosos anfitriones las cabezas tatuadas volaban como cocos en una tormenta de viento la sangre llovió y Peter se encontró escupiendo porque no pudo evitar que una buena cantidad entrar en su nariz y boca de hecho parecía ver una niebla roja que le hizo vomitar y toser hasta que pensó que le estallarían los pulmones se dirigió al borde del claro pudo ver los rostros jóvenes aterrorizados pero curiosos que seguían todo el espantoso asunto sus ojos se ensancharon aún más si era posible a medida que se acercaba una vista salvaje y aterradora lo sabía pero una vez que estuvo sobre ellos y siguieron mirando más allá de él supo que otro era el objeto de su mirada y se volvió para enfrentarlo era Metelus echó un vistazo a su machete chorreante y lo arrojó a los árboles extendió un brazo hacia Peter pero cuando este último hizo un movimiento para unirse a él Metelus le indicó que se fuera trató de decir algo pero no hubo sonido y Peter no pudo leer los labios sin embargo sabía que era un gesto de despedida final y luego no quedó nadie los oídos de Peter sintieron la presión de un silencio total y repentino ninguno de los adultos podría haber sobrevivido pero tampoco sabía a sus conquistadores por ningún lado sin embargo sabía dónde estaban dondequiera que estuviera Metelus los verdaderos loas se habían vengado y Metelus había participado en esa venganza en cuanto a él Peter sabía lo que debía hacer a continuación reuniría a los niños recién huérfanos de la aldea y con ellos comenzaría un largo viaje de regreso por la ladera de la montaña hasta la cabaña algunos podrían regresar con él a la ciudad en el jeep el resto podría ser recogido por las autoridades esperaba que todos pudieran encontrar un hogar y cualquier cosa tendría que ser una mejora hizo una pausa por un momento mirando en dirección a su cabaña allí estaban sus papeles y notas incluso una o dos grabaciones su libro aún sin escribir estaba allí su carrera estaba allí pero ahora quién creería algo de eso los mitos y rituales de una pequeña comunidad todos muertos en una masacre una masacre a la que sólo él había sobrevivido cómo se vería dio la espalda al pueblo contó a los niños y se encaminó hacia el sendero gracias a nuestros patreons miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo muchas gracias si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo muchas gracias gracias